Una tierra diferente, una nueva canción más Por la yucha operera Resistencia Ni un paso atrás Recordar el pasado No es olvidar el presente ¿Entiendes? Pensar en el futuro Es no disfrutar lo que ahora tienes Lagos, pantanos, paisajes verdes Aguas azules Me gustan los días con nubes Me dan pereza los lunes Dudes, túneles Toma donga magia La santina Nunces en las lluvies El suroeste Las playas de llanes Paraíso en Asturias El descenso del Seiya La semana negra en verano El antroso, el carmín Borracheras de sidra todo el año Daremos un concierto en cada velatorio En todas las escuelas el papel tendrá que ser obligatorio La hoguera de San Juan Los juegos La playa al rincón Ni que te vienes Paso del rap Voy a cantar toná Como Joanín de Mieres Borrachos encima de Villa Mil rubricas Junkies por la fábrica Mi visión de la vida es lúdica Tú dices que es sádica El futuro Dula esperanza perdidos en enfrentamientos tensos Con vino nostalgia con whiskies Borros y versos Si todo está perdido siempre me queda molestar Vengo para recordar lo que olvidé cuando bebía para olvidar El sol se ha perdido en otoño ¿Por qué te fuiste? Los días grises me incitan a escribir poesía triste Movilización, huelgas, protestas contra el empresario ladrón Vamos a por ellos sin tregua ¡Victoria! Naval, sisión Obreros, trabajadores, mineros Unidos y adelante Contra el capitalista explotador Hostigamiento constante Prejubilados, engañados Manipulados Minas cerradas Hostilidad sin final La biografía de Asturias Y é ánimas Versión general Recato en Villabona Privilegio en Rodiles Villaviciosa Detesto a la felguerosa Es una rica Cleptoman asquerosa Gobiernan hijos de puta Por eso insulto a la vez Subnormal Somos los promotores de la yucha contra la estupidez musical No soporto el rap de null handicap Uno más uno Al pie de la letra LOR Todas las letras hablan de lo mismo Odio tu estilo, maricón En Asturias sólo pagaría por ver a los Ston No es dar publicidad, juaja Es decir, las cosas claras Es putar caras Calcinar la maleza Hombre, prefiero decir nombres Todos somos pobres No lo camufleis Podres David Lote ¡Jodes! Ya era hora de que llegaran los terroristas Odio que la imagen del rap en Asturias Sea en los descapotables Y las pibas de activistas Deseo ver entre rejas A los gitanos fatuos de la calzada Niñetos malos de las verjas Gichos maleantes de Montevil Con trueces Fumarín ¿Me habéis oído? Con cada frase que digo Me sale un nuevo enemigo Rojos con greñas Fallas con su polo Voy contra el mundo Mongolo Cerveza, whisky Bebo solo En el Principado Manipulando Ocultando Chupando a los doce meses Me cago en los ricos Y el hijo de puta de Areces Apoyo a la insurrección Obrera Rechazo las fronteras Salta a la vista Funda el comando de la paliameta Sistemático Melendi En un foro me llaman racista Los raperos solo dicen Mi mierda es buena ¿Lo veis? A mi no me gusta insultar Pero os lo merecéis Me cago en Dios Romperé vuestras costillas Represento la AS1 Y no la mierda De 8 millas Me hace gracia Oviedo es la capital Pero mi gente es mi patria Ilusiones olvidadas Enterradas Más caras marcadas Más violencia juvenil Juego humo Barricadas Nuestra primera entrevista En la guía esturrena del ocio Tardes inolvidables Momentos mágicos En el elogio Ojo Interminables horas de soledad En la refe Nadie me cambia Siempre yo mismo Nada me convence Leyendas del coco El trasjo El cuélebre La xiana El sigre Les pites Con les madreñes En la huerta Por la mañana Montes habitados En los picos Duropa En somiedo Bajando por Quirós Pasando por Serín Por el oso El raposo El lobo Y el jabalí Aquí nací Sentí Aquí viví Crecí Por ti reí Asturias siempre en mí Resistencia en la mina La camocha Otro despido más En Turón Con un bollo preñao Sidra Horicios Comienzo la narciación Sin fronteras Sin banderas Patadas en el vientre De la opresión Era necesaria nuestra llegada Gritaré siempre Asturias Nación